Los Rolling Stones, banda londinense de rock y de trascendencia mundial, fue formada por Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards y Jan Stewart en abril de 1962, o sea, hace más de 60 años. Luego se incorporarían otros miembros importantes como Bill Whitman, Charlie Watt, Ronnie Wood, en fin, una serie de músicos extraordinarios, pero los fundadores serían los cuatro primeros mencionados. Hoy quiero referirme a Jan Stewart, uno de los cuatro primeros miembros que fue relegado prácticamente a desaparecer de los álbumes de fotos, videos y cualquier aspecto que involucrara su imagen vinculada a los Rolling Stones. Lo que pasaba con Jan es que era mayor que los demás miembros del grupo, incluyendo al mismo manager, Andrew Luke Oldham, todos de 19 años en promedio cuando Jan contaba con 25, pero la verdad es que no lo veían como un Rolling Stones más. Era demasiado corpulento, quijada cuadrada, anticuado en su forma de vestir, para nada combinaba con el look colectivo del grupo y además no consumía drogas. Es por ello que Andrew decide sacarlo de los Rolling Stones, pero antes de que saliera de la oficina le propuso una alternativa que la verdad no se la merecía. Podía quedarse como asistente del grupo, en las giras era necesario contar con personas de confianza para ver los hospedajes y demás aspectos logísticos. Así también Stu se encargaría de verificar que todos los instrumentos de los cantantes se encontraran bien afinados y como él era un experto tecladista, de vez en cuando apoyaría en las grabaciones de los discos con su extraordinario talento, que para nada le faltaba. Pero Jan se convirtió no solo en un asistente del grupo, Stu, como lo llamaban todos, era a quien cada miembro del grupo, antiguo o nuevo, siempre le consultaría por cualquier aspecto técnico o musical. Es que Jan era tremendamente talentoso y se hizo indispensable en la vida cotidiana de los Rolling Stones. Si bien fue degradado de miembro fundador a asistente, era una persona noble y sencilla que quería seguir siendo parte del grupo que ayudó a crear. Richards dijo alguna vez sobre él, Stu podría haberse dado cuenta de que en la forma en que iba a tener que comercializarse, estaría fuera de sincronía, pero que aún podría ser una parte vital. Probablemente habría dicho, bueno, pero él dijo, ok, me acomodaré. Eso requiere de un gran corazón y Stu tenía uno de los corazones más grandes. Mick Jagger también dio su opinión alguna vez. Realmente ayudó a esta banda a tocar en números como Honky Tonk Woman y muchos otros. Stuart era el tipo al que intentamos complacer. Queríamos su aprobación cuando estábamos escribiendo o ensayando una canción. Queríamos que le gustara. Así es. Aunque no figure como parte de la imagen principal de los Rolling Stones, Jan fue más que un simple miembro de la banda. Fue uno de los fundadores y pieza esencial en las composiciones de los primeros 20 años de la agrupación. Stuart comenzó a tener problemas respiratorios el 12 de diciembre de 1985. Se dirigió a una clínica para examinarse, sin embargo sufrió un ataque al corazón y murió mientras aguardaba en la sala de espera. Cuando los Rolling Stones ingresaron al Salón de la Fama del Rock en 1989, solicitaron que el nombre de John Stewart fuera incluido como miembro de la banda, al que sin lugar a dudas se lo debían. Hasta la siguiente historia.